En dos periodos como alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz ha traído progreso y bienestar, mejorando nuestras calles, salud a las comunidades, seguridad para todos los habitantes, educación y deporte, para lograr un verdadero desarrollo humano. Y seguirá avanzando, porque en el municipio de Soyapango, el alcalde Carlos Ruiz, de la mano del frente, es el alcalde que verdaderamente quiere la gente. En Soyapango vamos a seguir gobernando, para el progreso de nuestra gente, de la mano del frente. Carlos Ruiz, porque cumple nuevamente alcalde de Soyapango, por lo que estamos haciendo, por lo que vamos a hacer. Carlos Ruiz, este es mi alcalde.